Pero bueno, vamos a dejarlo. Doctor, tenemos, bueno, que quizá nos dé para varios programas, el tema de la fertilidad, ¿no? Vamos a hablar de los mitos más comunes sobre la fertilidad, incluso luego también se nos puede ilustrar o decir esos métodos, ¿no? Y hacer casi hasta un recorrido histórico de cómo, ¿no? Quizá la antigüedad, quizá en otro programa, se sabía o pensaban que sabían los días fértiles de una mujer, que imagino que evidentemente no tiene nada que ver, como luego se detecta en el plano médico ginecológico, de eso de como si tiene la luna, no sé qué, redonda, y la mujer tiene el cabello castaño, está fértil justo ese día, ¿no? Es una, que eso siempre, ¿no? La historia nos ha dado esos momentos increíbles. Es una historia nos ha dado momentos lúcidos, digamos, de novela, ¿no? De novela y de guión cinematográfico. Pero en realidad la identificación del periodo fértil de la mujer es una cosa muy extraordinariamente difícil, porque desde el punto de vista zoológico, la mujer, la hembra de la especie Homo sapiens, digamos que tiene ovulación encriptada. O sea, ovula sin que nadie se entere. No se entera ella, ni se entera su pareja, masculina o femenina, porque no le crecen las tetas, ni se le ponen los pezones verdes, ni se le pone el culo amarillo. O sea, no le sucede ninguno de los cambios que le sucede a otras hembras que, por ejemplo, promueven un olor especial o tiene una orina con determinadas características que los machos identifican muy bien normalmente por el olfato. Esas feromonas, que se dice en el lenguaje, digamos, zoológico, y que se añaden a algunos perfumes de las mujeres para que resulte más atractivo su olor, ¿verdad? O sea, que el marketing piensa en todo y se añaden feromonas animales a muchos perfumes para que resulten más atractivos. Bueno, pues esas feromonas, los hombres o las mujeres no somos capaces de percibirlos. De tal manera que, como además, ese es otro factor condicionante, desde el punto de vista social, nosotros nos lavamos con frecuencia, alteramos muchísimo los olores y hemos perdido el hábito del olfato. De hecho, prácticamente el 80 o 85% de la información que recibe nuestra especie es una información visual. Por eso resulta tan terriblemente, tan horroroso perder la visión, ¿verdad? Es el sentido que más aísla del entorno. Mucho más que perder, yo que sé, el tacto o que perder el sentido del gusto o del olfato, ¿verdad? El sentido de la vista es gracias al que percibimos la inmensa mayoría de la información que viene desde fuera. ¿No los animales que seguían mucho por el olfato? Los animales, hay muchos animales que son medio ciegos. Yo que sé, por ejemplo, la ballena es medio ciega, el delfín no ve bien, el tiburón, por supuesto, el rinoceronte tampoco ve nada, pero nada de nada. O sea, un rinoceronte distingue bultos, poco más o menos, pero huelen muy bien. Se dice que los perros más torpes tienen 10.000, 10.000 referencias olfativas en su cerebro. Y por eso los perros se utilizan para la identificación de cadáveres o para la identificación de personas vivas o para la identificación de drogas o para la identificación de bombas, de explosivos y se utilizan con fines forenses o con fines policíacos. Entonces, si un perro, por tonto que sea y por malo que sea, tiene 10.000 referencias olfativas, imagínate la importancia del hombre nariz, ¿verdad? Que es aquel que diseña los perfumes o aquel individuo que es sommelier en un gran restaurante y que hace así y a ciegas te dice esto es vino tinto de la región del Véneto de una añada entre el 70 y el 75 y está hecho con tal... Con un aroma de no... Pues son los elegidos. Claro, pero esas personas son pocas. También hay algunas personas que decían que eran el oído perfecto y decían que tenía el oído perfecto Mozart o Bach o Frank Sinatra que eran capaces de recordar una melodía con haberlo oído solo una vez. Bueno, ¿cuántas veces pasa eso por generación? Muy pocas. El resto de los humanos, pues eso. ¿Cómo identificar cuando la hembra está ovulando? Ni idea. O sea, con métodos convencionales como oler, degustar, mirar... Imposible. Los cambios de humor tampoco valen, ¿eh? Que la mala leche la podemos tener siempre. Claro, y que además los cambios de humor no siempre son a peor. A veces pueden ser a peor o que esté más alegre o menos alegre. Pero claro, es que hay tantísimos acontecimientos sociales y tantísimos acontecimientos familiares o laborales que influyen en el estado de ánimo que eso trasciende de los niveles hormonales. Entonces, la teoría de la ovulación encriptada dicen, y lo cuento así a título anecdótico, sería la justificación para que los varones tengamos siempre deseo sexual y tengamos siempre apetencia por cubrir, si se me permite el término zoológico, a la hembra. ¿Por qué? Porque como no sabemos cuándo es fértil, por si acaso yo la voy a ir cubriendo, ¿verdad? Bueno, la especie humana seguramente es una de las pocas, junto con los primates superiores, que desvincula completamente el ejercicio de la sexualidad del ejercicio de la fertilidad. Las especies animales inferiores solo ejercen su sexo, no tienen sexualidad, ejercen su sexo como consecuencia de que van a ejercer la fertilidad. En la especie humana no, en la especie humana desde muchísimos años, desde hace miles de años, se pretende ejercer la sexualidad separándola de la fertilidad. Aunque en este caso veníamos a hablar de lo contrario, pero bueno. Los mitos, mitos sobre fertilidad. A por ellos. Hombre, yo creo que seguramente algunos de los que me has pasado antes, uno de ellos es que total, yo puedo quedarme embarazada hasta los 40 años, porque estoy fenomenal y porque estoy muy sana. Pues mire, no. No, falso. Falso de toda falsedad. La fertilidad no se conserva hasta los 40 años porque usted esté cañón a los 40 años. Efectivamente, se puede ser fértil a los 40 años, pero si usted compara la fertilidad de las mujeres de 40 años con la fertilidad de las mujeres de 30 años, es mucho menos que la tercera parte. Incluso la de 30, mucho menos fértil que la de 20. No, entre los 20 y los 30 hay un declive prácticamente imperceptible. El problema comienza realmente a los 35. Lo que sucede es que han cambiado nuestras condiciones sociales, nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones familiares y hoy una mujer de 35 o de 40 o de 43 años no solamente es joven, sino que está en plenitud de su vida. O sea, una mujer a los 50 años coño, pues dirige uno de los primeros bancos del mundo. O sea, Ana Patricia Botín no creo que tenga más arriba de 55 años y es la número uno del Santander y no es la excepción. Hay múltiples mujeres que por encima de los 40 años están ejerciendo labores de extremada dificultad desde el punto de vista intelectual. Ya, sí, pero no han podido modificar su época fértil. El asunto es que hemos prolongado la vida y hemos prolongado la madurez. Cada vez comenzamos nuestra madurez más tarde y cada vez somos mejores unos años más tarde de lo que eran las generaciones anteriores. Porque las generaciones anteriores no sobrevivían hasta los 85 y 89 y 90 como ahora. Y posponemos el tema de la maternidad o paternidad porque y a ver, no lo quiero decir mal pero van a decir madre mía que barbea. No es lo primordial a mucha gente que antes hace unos años doctor era, vamos, si no se era madre era, vamos, casi casi la echaban del pueblo era raro era extraño si no se casaba era como se queda a vestir santos era extrañísimo. Ahora mismo no es una prioridad ser padres. Absolutamente. Fíjate que hace... Se pospone porque se busca quizá primero el éxito profesional o la realización personal. Nos hemos vuelto más egoístas quizá en sí sentido. No sé si egoístas nos hemos vuelto distintos. La vida ha cambiado mucho en apenas un siglo y medio y un siglo y medio para la humanidad es muy poquita muy poquito tiempo muy poquito fracción de tiempo muy poquita fracción de tiempo pero sin embargo para las personas individuales es muchísimo. En apenas 100 o 150 años la humanidad fundamentalmente ha dejado de ser rural y ha pasado a ser urbana. Ha dejado de cultivar la tierra o el ganado como actividad principal a dedicarse al sector servicios o al sector industrial como actividades principales. ¿Qué quiere esto decir? Que con la tecnificación la revolución industrial la tecnificación la informatización la globalización hay muchísimo empleo que se ha perdido desde el punto de vista de la actividad física. Entonces la maternidad o la paternidad los hijos ya no cumplen la función de seguir cultivando la tierra. Yo tengo que garantizar que mi tierra siga siendo productiva a base de tener tres o cuatro hijos porque por otra parte en aquella época en las que se tenían cinco, seis, ocho o diez hijos se morían dos o tres o cuatro. Claro, estoy hablando de que en el final del siglo XIX o principios del XX que se hace cien años y pico o sea, ciento diez años nada más la mortalidad perinatal era del trescientos o cuatrocientos por mil. Quiere decir que se morían cuatrocientos de cada mil nacidos. Por tanto no era nada infrecuente que en una familia de ocho o diez hijos hubiera habido dos o tres hijos muertos. Entonces había que asegurar la prole porque había que asegurar la continuidad de la familia y entonces los hijos se incorporaban al trabajo del campo en el que trabajaba la madre, el padre, Maroto y el medio pensionista. Allí trabajaba todo el mundo y había que cuidar las gallinas y plantar el trigo o la cebada o el maíz o lo que fuere. Esto ya se ha perdido. Por tanto los hijos ya no se tienen como una necesidad. Por otra parte en los últimos cincuenta años aproximadamente aparece el concepto de la anticoncepción. Digamos aparece desde el punto de vista científico. Ya existía. O sea los preservativos están en el mundo desde la época de los egipcios. Vaya usted a saber qué preservativos eran. ¿Cómo serían? No quiero ni pensar con intestino de determinados animales. Sea como fuere. Pero se sabía que aquello servía para no quedarse embarazada. Entonces aunque existía el control de la fertilidad de aquella manera desde el punto de vista científico comienza hace cincuenta años. Y hace cincuenta años se le proporciona a la mujer la oportunidad de decidir sobre su futuro. Esto es auténticamente revolucionario. Yo creo que mucho más que el sufragio universal y mucho más que yo que sé que la abolición de la esclavitud. Yo creo que lo que definitivamente ha cambiado el mundo es que la mujer ha tomado consciencia de que ella puede decidir su futuro y su fertilidad. De tal manera que si lo metemos todo en el mismo ajo en el mismo cubilete la resultante es que las mujeres posponen su maternidad o deciden no tener hijos. En este momento el 37% de las parejas que se constituyen en el País Vasco como parejas estables entre comillas ¿verdad? Habría que decir que se constituyen con el compromiso de no tener hijos más que una de cada tres. Si consideramos después el número de divorcios y separaciones pues claro llegamos a la conclusión de que se tienen aproximadamente 1,2 hijos por pareja y solo renovamos la población con 1,7. ¿Qué quiere esto decir? Que eso de que bueno yo ahora estoy bien en la empresa estoy asentándome y tal y tengo que conseguir nuevos clientes y abrir la delegación en Logroño y a partir de los 40 me plantearé mi fertilidad. Pues igual no llega. Porque usted ha trasladado su madurez pero no ha movido la edad ovárica. Los ovarios están diseñados para morirse a los 50 pero en los 10 años anteriores a morirse a dejar de funcionar funcionan mal. Por tanto es falso eso de que a los 40 se pueden tener hijos y si no te lo soluciona la reproducción asistida que es otra eso es otro mito ¿no? de los que me has pasado me decías ¿vas a comentar? Pues sí es que y si después de los 40 quiero tener hijos ya está la reproducción asistida ya mire la reproducción asistida soluciona fundamentalmente problemas de ovulación que usted no ovule o lo haga mal o lo haga tarde nosotros le ponemos a ovular cuando quiera de 23 maneras diferentes vale segundo que tenga usted un semen malo usted quiero decir en pareja que tenga usted un semen con nulas posibilidades de embarazo bueno yo lo mejoramos con la reproducción asistida ya pero lo que no puedo hacer es darle calidad a los ovocitos o sea si usted tiene los ovocitos que tienen las señoras con 43 años tiene mal los ovocitos tiene unos ovocitos de escasa calidad ¿y por qué afirma usted eso tan taxativamente si no me ha estudiado? ¿por qué no? porque tiene usted 43 años entonces los óvulos que a usted le quedan en los ovarios son los peores de los que usted tenía ¿y no se puede mejorar por mucha técnica? yo puedo extraerlos mejor hacer que usted en vez de ovular una vez ovule 8 veces pero la calidad intrínseca de cada uno de esos 8 ovocitos no creo que lo puedo mejorar estamos en ello estamos en ello o sea igual dentro de un par de años me tienes que volver a invitar al programa para que este programa lo anulemos y hablemos de otra cosa porque estamos tratando de reprogramar las células para que tiendan a ir hacia atrás y ser más jóvenes de lo que son pero todavía son intentos experimentales y no se puede dar como conseguido que luego entraría también el tema moral ¿no doctor? que eso ya también da para más programas de bueno el decidir no por ningún tipo de problema enfermedad trastorno sino bueno decidir que está muy bien ¿no? pero posponer la maternidad ya no a los 40 sino a los 50 60 o 70 como hemos visto casos ahí ya hablamos palabras mayores no son 40 ni 50 sino casos como hemos visto de madres de 70 años no sé si es un problema moral cuanto ético yo moral es que moral introduce el concepto de bueno y malo yo diría el concepto de si es ético si es desde el punto de vista de la ética civil si es tolerable y ese sería un epígrafe aparte yo hace ya muchísimos años en 1994 hace nada estamos igual pues 17 23 años publiqué una hice una publicación científica que trataba de este tema ya hace 20 y tantos años nos lo planteábamos en reproducción asistida y yo decía que probablemente el límite tiene que ser los 50 o sea cualquier cosa que sobrepase los 50 a mí me parece de entrada así en general descabellado y claro que no me llamen ahora las señoras de más de 50 a las que yo he conseguido he tratado de conseguir ser gran madres y lo hemos conseguido a medias que no me llamen por favor porque siempre que hay un límite hay una excepción pero los 50 como edad de la menopausia parece que es el límite de la fertilidad ¿qué es lo que pasa entre los 40 y los 50? que no se puede pontificar porque hay 40 y 40 hay 42 y 42 hay señoras que con 43 años les quedan tres telediarios o sea no es que y ese es otro mito mientras hay reglas te puedes quedar embarazada que es la creencia extendida y no de como tengo la tengo la regla y mientras la tenga puedo ser madre en cualquier momento sí pero no a ver me puedo quedar embarazada mientras o sea si no tengo métodos anticonceptivos y tengo reglas o sea y tengo ciclos sí señora si usted no quiere quedarse embarazada utilice métodos anticonceptivos ahora al revés y si no los uso me voy a quedar embarazada y voy a tener un hijo sano no estoy seguro o sea si usted tiene reglas y tiene 45 años su fertilidad está muy disminuida la probabilidad de que usted geste es muy baja primero porque usted ovula menos en segundo lugar porque no lo hace todos los meses además porque los óvulos que se fabrican a los 45 años que se ponen en marcha son de muy mala calidad un ejemplo la probabilidad de que un embrión ya ha hecho o sea el óvulo ya ha sido fecundado por el espermatozoide ya tenemos un embrión hay un murruño de células que se va a llamar Alfredo bueno pues la probabilidad de que ese embrión se asiente adecuadamente en el endometrio en el útero a los 30 años puede ser del 34 o 35% sin embargo a los 40 años escasamente 10 años más tarde esa probabilidad no pasa del 20% hemos perdido 15 puntos en tasa de implantación ¿qué quiere esto decir? que una cosa es conseguir una fertilización y otra distinta un embarazo y todavía otra diferente es que el embarazo llegue a término o que este bueno pues el niño o la niña en buen estado ¿no? claro puede conllevar también algún problema también físico psíquico y además la tasa de aborto se dispara o sea por encima de los 42 años por encima de los 42 años la tasa de abortos en reproducción asistida es del 62% ¿qué quiere esto decir? que cada vez que conseguimos un embarazo o sea de cada 100 embarazos que conseguimos en mujeres de más de 42 años que ya es difícil el 62% abortan entonces ese mito de que la reproducción asistida lo arregla todo y que yo total con 40 años me planteo a partir de los 40 pues igual no además muchas veces eso a partir de los 40 a partir de los 40 quiere decir no a los 40 me pongo metal voy al médico voy a la ginecóloga me 40 y algo ya de hecho el mito de los 40 hay que romperlo definitivamente y pasarlo a los 35 en este momento la Organización Mundial de la Salud dice que si usted tiene 35 años y se está planteando la fertilidad no espere más de 6 meses para consultar con un especialista no con un médico y tal y cual no no vaya usted un especialista de reproducción asistida sobre la marcha si usted tiene 35 años o más y se ha planteado la fertilidad si en 6 meses no consigue el embarazo no piense más al día siguiente inmediatamente póngase en contacto con un especialista de reproducción asistida y no lo digo yo lo dice la Organización Mundial de la Salud que para que la Organización Mundial de la Salud se defina sobre un tema y diga una frase así textual y categórica se lo han pensado 43 veces hay 14 informes 25 reuniones 90 expertos y al final para concluir una cosa le han dado muchas vueltas porque claro lo que dice la OMS va a misa nos lo creemos todos y además son el paradigma del control de la salud en todo el mundo entonces ellos dicen 35 o sea que el mito ese de los 40 hay que romperlo sobre la marcha que más mitos tenemos por ejemplo mi marido me tiene muy bien atendida seguro que es fértil pues falso no no se pueden tener erecciones maravillosas y super duraderas se puede ser un amante chupi guay del paraguay es más se puede eyacular fenomenalmente bien y tener un semen pochorroso o sea que el hecho de que tenga usted un marido potencialmente muy bien dotado y que le mantenga usted estupendamente bien atendida sexualmente no significa que su marido sea fértil ahí es donde entra el microscopio los espermatozoides claro 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 hay muchísimos mitos bueno yo es que apenas fumo o sea porque fumo un par de pitillos y eso no me puede hacer daño falso para el tema de la fertilidad vamos a ver fumar globalmente hablando fumar produce un incremento del riesgo de cáncer todos lo sabemos y del riesgo de cáncer de qué pues mire pues de cáncer de muchos sitios de cáncer de lengua de cáncer de boca de cáncer de labio de cáncer de laringe de cáncer de esófago de cáncer de tráquea de cáncer de pulmón nada menos y así podríamos seguir hasta 37 cánceres algunos de los cuales están tan distantes de la boca como el cáncer de vejiga que se incrementa un 500% en las fumadoras fíjate pero bueno vamos a dejar el riesgo de cáncer vamos a hablar de la fertilidad es que para que un fumador tenga una fumadora tenga riesgo de cáncer han pasado han de pasar 15 o 20 años pero para que tenga riesgos vasculares solo deben pasar 5 o 10 años y qué significa esto de riesgo vascular que el tabaco daña los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos cuanto más pequeñitos más fáciles de dañar y los vasos sanguíneos del testículo o del ovario son vasos prácticamente filiformes son capilares entonces esos vasos se dañan los primeros es más las mujeres que fuman aunque sea poco tienen de 3 a 5 años antes su menopausia y si tienen de 3 a 5 años antes la menopausia como consecuencia del daño vascular hay que pensar que los 10 años anteriores a la menopausia los ovarios de todas las mujeres funcionan mal en general por tanto si usted no iba a quedarse con la menopausia a los 49 sino a los 44 o a los 45 ponga usted que los 10 años anteriores y nos vamos a los 34 35 ya empezamos a funcionar mal o sea que fumar es malo siempre para la fertilidad también el alcohol también el alcohol ese es otro mito no mi marido en realidad si se toma un par de copas de vez en cuando pues muy bien pues si nadie dice que no se las pueda tomar pero dos porros dos porros a la semana doctor ya mire desde los años 70 un amigo mío Ricardo Ash argentino que trabaja ahora en México pero ha trabajado muchos años en Los Ángeles y todavía antes en San Antonio en Texas Ricardo Ash publicó en los años 70 un montón de artículos cuando él estaba haciendo investigación básica en los que había demostrado que el delta 4 tetrahidrocannabinol eso es el principio activo del cannabis lo que van buscando los fumadores de porros es digamos drogarse con el delta 4 tetrahidrocannabinol que es el producto en cuestión que le da las características fundamentales a la marihuana al cannabis a todo lo que supone maría marihuana kifi todo es uno u otro producto derivado de la cannabis activa y de la cannabis indicans bien pues ese producto altera la morfología espermática ¿qué quiere esto decir? que los chicos que se fuman un par de porros a la semana tienen una fertilidad disminuida respecto de los que no se los fuman o sea que eso de que esto no puede ser malo hombre si hasta tiene usos medicinales dos porros a la semana doctor pues sí pues es falso eso es un mito no hay una cuestión que solo sea dependiente de la cantidad también la presencia del producto aunque sea en pequeñas cantidades altera la fertilidad masculina por ejemplo que pueden salir los espermatozoides de escabezones nadando en círculo ¿no? hay muchas también maneras ¿no? de que bueno pues esos espermatozoides sean de mala calidad ¿no? la forma y la manera también ¿no? de moverse y es que la morfología eso que tú llamas la forma eso es el patrón más importante de la fertilidad del semen o sea lo que más medimos y lo que más miramos cuando hacemos análisis de semen de cara a la fertilidad es la morfología porque es lo que más altera la función de los espermatozoides hay que tener en cuenta claro yo ya soy muy viejo eso es verdad pero yo he visto en los últimos 30 años como la organización unidad de la salud aludimos otra vez a los listos han bajado el estándar de calidad de la morfología espermática tres veces y ahora ya solo le pedimos a los varones que tengan un 4% de espermatozoides normales 4% ¿qué quiere esto decir? que asumimos que un 90 y tantos por ciento 95-96% pueden ser anormales ¿esto qué significa? que estamos rozando el larguero o sea a poco que usted se pase entramos en el terreno de la enfermedad porque incluso los varones normales tienen muchos muchos espermatozoides anormales por tanto no se la juegue a usted si usted quiere ser fértil aún no conociendo cómo es sus características seminales coño deje usted el porro y dele menos al tabaco y por supuesto procure beber poco hay falsos mitos no si yo me fumo un par de poros pues vale pues fume un par de poros usted sabrá pero procure no conducir y sepa que puede tener trastornos de la fertilidad doctor seguiremos hablando en el próximo programa de más mitos hay muchos hay muchos más mitos y también cómo detectar bueno de manera no fiable no con el tema de la luna ni estas cosas los días fértiles de la mujer de manera un poquito o acercarnos no creas que es fácil pero lo podemos intentar acercarnos a ello el próximo martes nos vemos doctor el próximo martes el próximo martes es día 14 maravilloso 14 de noviembre un día maravilloso para seguir charlando estaré a punto de irme a la lóndiga porque vamos a tener una reunión científica pero que está abierta al público en general a las 8 de la noche para hablar de prevención prevención en la adolescencia y en la juventud va a hablar un un erchaña que es un un experto en ciberacoso va a hablar un ginecólogo sobre prevención de la violencia de género entre los adolescentes va a hablar una una médico pediatra otro médico pediatra es el que dirige el cotarro o sea que va a estar una reunión muy interesante ah pues lo recuerdo le recuerdo